3, 2, 1 3, 2, 1 Me chagoteo, no solo disfruta de mi fruto rapeo Gente como Jot improvisada, si es como fraseo te noqueo Con los golpes eres un maldito reo Hoy no se va a cumplir tu deseo, no va a pasar Otra vez Jot te viene a atacar, eres mi hermano, pero esta noche te voy a sacrificar Siente como mi nivel, te lo voy a explicar, aprovecha y tomate fotos porque no vas a viajar No, no voy a viajar, es cierto, yo tengo el testimonio Y al mismo tiempo en el tiempo vengo y te agobio Es cierto, tú eres el del fraseo te noqueo Chica, ponte la posada, ya pasó el demonio La diferencia para matarte, con pura experiencia en la convivencia Te estás por conveniencia, yo te mato esa verdad profundo Te crees demoniaco porque 4, no conoces nada el mundo No conozco nada el mundo, pero conozco el inframundo Donde veo ahora, pero como tu ya todos los mato por un segundo Ves que como contigo, yo amigo te confundo Yo sigo improvisando mis golpes y son repuntos y intacto Yo salgo intacto, tú sientes mi tacto, como hace contacto Yo soy el demonio, con el rap ya tengo un matrimonio Aquí está el demonio rico desde mi patrimonio Estos matrimonios fueron repetidas Y listando rimas de limas que no te dan la cogida Es la verdad, es cierto, yo vengo a variar El matrimonio no era perfecto, te conociste y vas a llorar La diferencia que yo tengo realidad Que si lo viene en el tempo con versatilidad Es cierto, tú eres el inframundo siguiendo a Dante Pero Dante pasó y a ti perdón te mató la curiosidad ¡Tiempo! ¡Tres, dos, uno! ¡Pasó Jota!